Han pasado tres meses desde el terremoto de 7.8 grados que sacudió a la costa ecuatoriana y la ciudadanía continúa respondiendo solidariamente para ayudar a las familias damnificadas que perdieron sus bienes. En su cumbío son permanentes las actividades para aportar con kits de alimentación, vestimenta y limpieza a los afectados. Por ejemplo, desde la Junta Nacional de Artesanos se envió donaciones hacia Esmeraldas. Sigan colaborando porque esto no fue solamente de un momento que hay que colaborar, no, la colaboración continúa hasta que ellos realmente puedan ya valerse por sí solos. Además se desarrolló el proyecto Ponto Carpa Solidaria que recaudó 5.440 dólares a través de la venta de comida, fondos con los que se entregará en agosto carpas a familias que mantienen emprendimientos productivos en Manavilla Esmeraldas. Queremos hacer la entrega a estas familias que ya tienen esos emprendimientos para que la carpa les sirviera como un tipo de negocio. Sin embargo, a pesar de estas continuas muestras de solidaridad, la ayuda ha decrecido. En Nueva Loja se cerró el centro de acopio que estaba administrado por las Fuerzas Armadas debido a la falta de contribuciones. Pero la necesidad continúa y eso se necesita del corazón y del auxilio de todos. Hasta la fecha, desde Sucumbíos, se ha enviado un total de 213 toneladas de ayuda técnica para las zonas afectadas por el terremoto a través del centro de acopio en la provincia. Informó desde Sucumbíos, Marilu Capa y Nunque.